¿Qué tal? Buena tarde. A continuación les vamos a presentar nuestro iluminador infrarrojo modelo HL90 IR14 con el cual nosotros podemos tener un ángulo de 90 grados y un alcance hasta de 14 metros de infrarrojo. Este equipo como podemos ver funciona a lo que vienen siendo 110 volts y cuenta con una celda para su encendido automático. Como podemos ver, al apagar la luz, este se enciende y al momento de que la iluminación regresa, este se apaga. Por esta operación es todo. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. ¡Gracias!